Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Decir que no me afecta verte ya con otro No me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo enamorado No encuentro el modo de olvidarme de ti De arrancarme tu amor de raíz Porque aún te amo y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar